Hola, hoy vengo a grabar este vídeo, editarlo, subirlo y meterme en un búnker porque los spoilers del capítulo 1000 ya están volando por el aire, así que... Bueno, hasta acá me sigo el quinto emperador y hoy os traigo la review del capítulo 999 Un capítulo que la verdad que, bueno, tiene ciertas revelaciones que nos dejan anonadados, ¿no? Se podría decir, sí Algo así como un poder ciertamente inespecerado Vale, ya está, ya paro, de verdad que ya paro, lo prometo Pero es que es muy difícil para hacer bromas de estas, bueno, ahora sí Antes de entrar directamente en materia con el capítulo Nakamas, quiero comentaros un notición que ya lo anuncié ayer en redes sociales, igual por aquí pues hay alguno todavía que no se ha enterado Pero quinto clothing, Nakamas tiene sudadera, hemos sacado nueva sudadera Está ya para poder reservarla en la página web, lo tenéis lo primerísimo de todo en la descripción Y ojo Nakamas porque es de un personaje que ha salido en este último capítulo y en el anterior un poquito también En los dos últimos capítulos del manga es un personaje que ha salido, que le queremos mucho Muchos, mucho, le queremos muchos, mucho Y bueno, si queréis quitaros el hype de cuál es ese personaje y cuál es ese diseñazo Que es una locura, lo tenéis ahí en la página web y de hecho, bueno, si queréis reservarlo Es a todo el mundo, ¿vale? Como siempre me preguntáis ¿Envíos a México? Sí, y a Antártida también Yo no le he dicho esto, Nakamas, ya he metido el spam de quinto clothing y su super mega ultra hiper mega chetadísima sudadera ¿Vale? Después de eso ya podemos empezar con el capítulo En el anterior, en el 998, nos quedamos un poco acojonados, ¿no? Como con un poco de duda De uy, 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 que esto parece que va a empezar con un flashback Y igual el capítulo 1000 es un flashback ahí en todo el medio y que no pega nada, no sé qué Pues bueno, ha quedado claro que sí que ha sido un flashback, pero ha sido un flashback enano Que ha durado un cuarto de capítulo Y es que comienzan, bueno, pues Ace, sabemos que es un personaje ligeramente impulsivo, ¿no? Pues como Luffy, pero igual hasta un poquito más Y que le gusta ir a por los peces gordos, nunca mejor dicho ¿Y qué pasa? Que Ace llega a Onigashima, donde se encuentra Yamato Y bueno, pues empiezan a pelear, básicamente, pues porque Yamato está en la isla Y Ace es un forastero de fuera Y empiezan a pelear preguntándose el uno al otro que quién es Y básicamente porque no dan su nombre, no se identifican primero Y están peleando un rato y demás Mientras Kaido, por lo visto, debe estar en otro lado por ahí Pues haciendo unos recados, o en la capital de las flores, o donde sea Básicamente que no se encuentra en Onigashima Ace es el primero en presentarse Dice, yo soy Ace y vengo a por la cabeza de Kaido A lo que Yamato dice, coño, vienes a por la cabeza de mi padre Pues bueno, pues justo ahora mi padre aquí no está Y ya Ace aquí dice como, hostia, tu padre, cuidadito con esto Pero bueno, aquí ya dejan claro rápidamente que Yamato no tiene la verdad que ningún deber de proteger Onigashima No quiere precisamente mucho a su padre Es decir, que tampoco le preocupa mucho que Ace haya venido por Kaido Sus nakamas de los piratas Spade, porque esto es importante destacar No vino aquí Ace como pirata de Shirohige, como segundo comandante Esto es un flashback de hace cuatro años Es decir, ni Luffy todavía había salido al mar Pues sus nakamas le dicen que bueno, que ya va a estar de tanta chachara De tanto pegarse y no sé qué Y que ya que hay niños ahí en Onigashima que están secuestrados Son como rehenes para ser esclavos Pues que ya va siendo hora de devolverlos a las familias Es decir, vemos que también hacen buenos actos Pero bueno, Yamato por lo visto es igual que Ace en este aspecto de impulsiva Y efectivamente también vuelven a empezar a pelearse A ver, simplemente hay choques de fuego contra el mazo de Yamato Y ya está, no son golpes aquí en plan mega destructivos Pero sí que de por medio Yamato se carga la escultura que vimos en el anterior capítulo Del dragón que también fue golpeada por Ace Pues bueno, en este capítulo vemos como efectivamente Primero Yamato rompe esa estatua Y después Ace golpea más claramente aún esa estatua Diciendo que esto sirva de advertencia a Kaido De que Ace va a por Kaido Destacan que esa figura debe ser bastante especial para el Yonko Pero bueno, parece que no pasa nada especial Sí que más adelante nos cuentan pues que A Kaido no le hizo ni la más mínima gracia Que Ace golpease y rompiese esa estatua Y que se la tenía guardada Pero que luego en ningún momento acabaron enfrentándose Eso tal vez puede explicar un poquito el por qué Kaido quería ir a Marineford Igual quería aprovechar esa ejecución de Ace para vengarse de él Y darle su merecido Pero Sanks apareció y bueno, pues no sabemos si hizo entrar en razón a Kaido Si le frenó mediante la fuerza o si qué Pero Kaido al final sabemos todos que acabó no apareciendo en Marineford Pero esta puede ser la razón por la que Kaido quería ir Básicamente porque le tenía una jurada a Ace Y después de todo esto vamos como ya un poquito al mismo día pero a la noche O algo por el estilo parece ser Donde están tomando sake Tanto Ace como Yamato Y están hablando un poquito de que Yamato Pues bueno, pues que al igual que a Oden Le gustaría llegar en algún momento en el que pueda quitarse los grilletes Y ser libre y viajar por el mar Es más, ella misma se jura que algún día lo hará ¿Esto puede potenciar las opciones de Yamato como una cama? Pues a ver, potenciar siempre puede potenciarse Yo sigo creyendo que realmente Carrot es quien va a ir como una cama Pero Yamato sí que está claro que en cuanto acabe este arco de Wano Y abran las puertas del país, de las fronteras básicamente Sí que va a salir Ya sea junto a los mugwaras, ya sea junto a los samuráis Sea lo que sea, Yamato va a acabar saliendo de Wano al final de este arco Hacen unas referencias muy guays en la conversación entre Yamato y Ace En las que, bueno, pues Yamato dice que cómo es el mundo ahí fuera A ver si hay gente joven igual que nosotros y no sé qué Y Ace le empieza a explicar pues que sí Que en el Grand Line ahora hay un tal Caben no sé qué Haciendo referencia obviamente a Cavendish De que está todo el mundo hablando de él y no sé qué Esto está guay, esto a mí me gusta leer esto en los capítulos Porque es como que nos van enlazando cositas Pequeños detalles absurdos, ¿vale? Y es que recordemos que Cavendish, antes de que Luffy empezase a ser famoso Era de quien más se hablaba, quitando Junko y demás En todo el Grand Line Y esto, pues que de repente Luffy eclipsase a Cavendish Es lo que hizo que le odiase mucho Aunque luego acabó siendo comandante de la primera flota Pero bueno Mencionan también pues que en el North Blue hay un tal Trafalgarlo liándola muchísimo En el Sur Kid, en el Oeste un tal Capón Bech Es decir, se va liando mucho Pero aquí Ace termina esta conversación con una frase muy épica Está muy bien porque muestra la confianza que tenía en Luffy Y es que dice que a pesar de todos esos piratuchos, ¿vale? Que todavía hay uno que es el que más la va a liar Y del que más se va a hablar que todavía no ha salido al mar Y este es su hermano Luffy Todo esto que os acabo de contar es básicamente el flashback Ya aquí queda cerrado Pero ese flashback básicamente nos lo está contando Yamato a Momonosuke y a Shinobu Y bueno, ya a nosotros Momo aquí se queda pensativo por dos cosas Una, porque hostia, hubo algunos piratas hace tiempo que intentaron venir aquí a rescatar a la gente de Wano A salvar el país de las manos de Kaido Y lo segundo, se queda como Un momento, Yamato ¿Kaido es tu padre? Y se queda pues como acojonado y tal Pero vamos, que tampoco pasa especialmente nada Se quedan un poco alejaos al principio Pero luego Yamato deja claro que él odia a su padre y que no tiene de qué preocuparse Sigan hablando de Ace, pero en otro lado Ahora mismo donde Tama, que recordemos que está subido a Comachillo Es decir, al perro este raro gigante Pues que va siempre con Tama Junto a Usopp y a Nami Y están hablando también precisamente de Ace De que Luffy habló con Tama sobre Ace De que estaba muerto y tal Y que tuvo muy poca delicadeza Y aquí es cuando Tama se entera por vía Nami Que le dice básicamente que él también lo pasó muy mal con la muerte de Ace Porque era su hermano A lo que aquí Tama se queda pues con esta cara que estáis viendo aquí Del coloreo de Amano Moon Muchísimas gracias por este pedazo de coloreo Pues que básicamente se queda alucinando Y diciendo, joder, pues yo le dije cosas horribles a Luffy No sé qué, pero bueno, te queda todo en que básicamente Luffy no se molestó Y ya está, ¿vale? A mí, hasta esta parte del capítulo Os voy a decir la verdad Mucho Ace, mucho Yamato, mucho flashback Pero a mí se me ha hecho lento y un poco pesado Esa primera parte del capítulo A partir de ahora ya vamos a ir mejorando Y es que vamos ya en el presente A la planta principal Donde están los Onis de hielo y demás Y básicamente Marco sigue pues como con el fuego Curando un poco a todos los de la zona y tal Pero Queen dice que no hagan eso Que capturen a Marco Porque se está metiendo donde no le llaman Y claro, aquí los piratas bestia Pues que están siendo curados Están como... Pero es que Queen nos está salvando Aún así el miedo les puede Obedecen a Queen Y van todos a por Marco Y aquí hay un suceso que cambia mucho Los factores y el orden de las situaciones ¿Vale? Y es de los combates Quiero decir que estábamos así teorizando un poquito Porque resulta que Marco Quien creíamos que iba a subir con Zoro, Brook y Robin Hacia el piso de arriba Es decir, hacia la azotea Finalmente no va a ser así Porque Marco les dice que Tanto Robin como Brook que escapen ¿Vale? Que él se encarga de todos los que están viniendo Y así es Ellos se van Pero ¿Qué pasa? Que se queda solo con Zoro Y Marco le dice a Zoro Yo me encargo de esto ¡Pum! Se quita ahí del fuego En plan se convierte en Fénix De fuego azul Se quita mediante una onda de fuego Ahí super happy flyer ¡Pum! ¿Vale? Y destrucción y todo eso Se quita a básicamente Todos los del medio Y sale Marco el Fénix Convertido totalmente En su forma Fénix Agarrando con las garras A Zoro Y va subiendo solamente con Zoro Y tenemos otro pequeño paréntesis De flashback Esta vez con Marco Recordando una situación Ya con Zoro Como pirata de Shiro Hige Donde el propio Zoro Decía que necesitaba cumplir La promesa que hizo A cierta persona Refiriéndose a Yamato Y a Tama ¿Vale? Y tenía que ir a por Kaido A Wano Que por qué no iban Y no sé qué Entonces Shiro Hige Le dice pues que no Que no pueden Ir a por Kaido Marco explica aquí La situación En más de una ocasión Se han planteado Ir a Wano A invadirlo Pero que no son conscientes De la cantidad de destrozos De sacrificios Y de todo Que montarían Si realmente van hacia Wano Aquí también nos explican Una pequeña duda Que teníamos Y es que Nos resuelven Que se enteraron De la muerte de Oden Años después de esta Claro Es muy probable Que si se hubiera enterado Al momento Por la rabia Y el impulso Seguramente Shiro Hige Y compañía Efectivamente Habrían ido A por Kaido A Wano ¿Qué pasa? Que se enteraron Años después Y ya todo estaba Bastante cambiado Eish sigue insistiendo Con tener que ir Y dice a Shiro Hige Pues entonces déjame ir A mí solo Me da igual que no vayáis vosotros A lo que Shiro Hige Pues le empieza a echar un poco La bronca De a ver tú quién te crees O sea un tío Que ni Oden Pudo contra Kaido Me estás diciendo En serio Que tú vas a poder Niñato Y vemos aquí algo curioso ¿Vale? Que lo he comentado antes En Twitter Porque me parece Muy interesante Y es que Vemos una pequeña escena De Kurohige Donde se está riendo ¿No? Dice como Guau que Así que quieres la cabeza De un tío tan poderoso Como Kaido No sé qué Pero vemos un detalle Curioso ¿Vale? Entrar Yo lo voy a poner rápidamente Por aquí Por temas de copyright Pero podéis ir al propio capítulo Y lo vais a ver Mientras que en todas las conversaciones Al bocadillo A la viñeta Solamente sale una flechita ¿Vale? En la de Shirohige Hay tres flechitas ¿Vale? Ya sabéis yo La obsesión que tengo Con la teoría Que os comenté Hace mucho tiempo De Kurohige Tres hermanos Dentro de uno Tres personalidades La relación con el número tres De Kurohige De que Si le faltan tres dientes La bandera son tres esto Tres calaveras Que si tiene tres pistolas Siempre Ese tres Siempre está ahí Con Kurohige de por medio Y de repente En esta viñeta Todo el mundo Con una rayita En cada bocadillo Y Kurohige tiene tres Volvemos otra vez Al presente Después de este paréntesis De flashback Y vemos Que va a haber dos personas Como os comenté precisamente Que iban a impedir Pues que Marco Junto a Zoro y compañía Ascendiesen hacia arriba Y así está Siendo De repente aparecen Las dos calamidades Esperables Queen y King Los dos ya convertidos En su forma de dinosaurio Diciendo pues que No va a pasar Marco el Fénix Por ahí Y la cosa se queda ahí Pero es que Nakamas Creo que esto puede cambiar Bastante la situación Y esa imagen Que nosotros podíamos visualizar En más que posiblemente Este capítulo número mil De Luffy y Zoro Y tal vez algún otro supernova Como Lo y Keith Frente a Big Mom Y a Kaido Puede ser que cambie A una imagen Muchísimo más impactante Zoro es muy posible Que se quede con Marco Peleando con King Y con Queen Porque Marco Por muy fuerte que sea No le da la vida Para enfrentarse A esas dos calamidades Entonces seguramente King se enfrente a Marco Y Queen a Zoro Y entonces la viñeta Que si puede dar arriba En más que posiblemente Este capítulo mil Sea literalmente Aunque luego El combate no vaya a ser así Porque es imposible Que gane Luffy Pero que haya una viñeta Que sea Solo Luffy Vale Un trocito pequeñito Ahí de panel Vale Frente a las dos Putas bestias De Big Mom Y Kaido Los dos grandes ahí Frente a Luffy Simbolizando un poco Los cojones de Luffy Recordándonos ahí Quien va a ser El rey de los piratas Una imagen que puede ser Muy épica Que luego obviamente No va a ser ese El combate Porque Luffy no puede Contra Kaido Va a poder Contra Kaido Y Big Mom Pues obviamente no Pero que se dé Una imagen así Como simbolizando Todo esto Y después de eso Ya aparezcan Keith Lo Y compañía Pues eso ya puede ser Pero yo creo que una imagen Dos Yonko Luffy Se puede dar Tras esto Vamos a donde Yamato Momonosuke Y demás Vale Que ya se han enterado Tama Como Momonosuke Los dos Los cuales están en sitios Diferentes Recordemos Todos se enteran aquí Ya todo el mundo De que Luffy Y Ace Eran hermanos De que Ace Era hijo de Roger Momonosuke Lo flipa un poco Y tal Vale Y están hablando aquí Pues Yamato Dice que fueron ellos Los que trajeron A Luffy aquí Que casualidades Del destino Y no sé qué Y aquí es algo Que quiero entrar Mucho en detalle Vale Muchísimo Seguramente De lo que más Más que lo que nos espera De Kaido Al final del capítulo Esto yo creo que es Más importante aún Nakamas Y es que Yamato Menciona Que esto es cosa Del destino Pero que tampoco Le sorprende Porque Luffy tiene la D En su apellido Y mientras dice esto Está mirando el cuaderno De bitácoras de Oden Es decir Donde Oden Apuntó todas sus aventuras Y posiblemente Más de un secreto Sobre los D Y es que quiero hacer Especial mención A esa D Y la relación Que tiene con el destino No sé yo No lo veo muy claro Que la D Signifique Destiny O algo por el estilo Relacionado con el destino Pero desde luego Que hay una relación Sí No creo que sea La propia palabra El significado destino Pero sí que tiene Una gran relación La D Y el destino Porque nos lo dicen Muchísimas veces El alcalde De la ciudad natal De Luffy Esto es Esto es suerte O es el destino Trafalgarlo Hace prácticamente nada Diciendo que sí Que él es un D Y que quiere conocer El origen De este fatídico Destino De repente Vamos yo que sé Al capítulo 100 Donde Monkey Y Dragon No dice directamente La palabra destino Pero sí que habla Del paso del tiempo De la voluntad Heredada De no sé qué De no sé cuál Todos refiriéndose Un poco también A la D Y ahora de repente Llega aquí Qué casi histeria Que me da Explicando esto Porque es que Es tocar la D Y coño Vamos ya a la situación Final del capítulo Donde la azotea Donde se encuentran Los dos Yonkos Y los dos Diciendo pues que ya Están bastante llenos Muy bien alimentados Vale Concretamente Kaido dice Que las llamas Están deliciosas No sé qué clase De llamas Pero bueno Está comiendo llamas Vale Es un Dragon Slayer Y Big Mom dice Ah yo también me llené Ahora tenemos Bastante energía Esto Nakamas No es una tontería Que se ha lanzado Al aire De que me he comido Y ya estoy bien Vale Lo de Kaido Y las llamas Lo podemos dejar Un poco de lado Pero por el otro lado Está Big Mom Que recordemos Que dijo Que no se iba a enfrentar A Marco el Fénix Todavía Cuando estaba abajo Porque no tenía Almas disponibles Para enfrentarle Ahora mismo Que quiere decir Big Mom Que está llena Quiere decir Que ha comido almas Que ya tiene el poder De las almas Que almas ha comido Que almas hay En el piso de arriba No sé si Oda Ha querido llevarlo Por todo esto Pero sí Arriba Nakamas Están los vainas rojas Que estén ya Todos muertos Me parecería Excesivo Me parecería Demasiada locura Que haya algún muerto ya Podría ser Pero que estén todos muertos Me parecería demasiado Sin embargo Que Big Mom Me esté hablando De que ha comido almas Y es que de hecho Después vemos a Big Mom Y Akaido Tranquilamente Sentados Como si estuvieran Tomando un picnic Mientras esperan A que Luffy suba Literalmente Le están esperando Big Mom Le destaca a Akaido Que puede matar A quien quiera Y a todos los que quiera Pero que no toque A Nico Robin Que ella tiene el poder La capacidad De leer los Ruth Ponegly Y los Ponegly En general Y que bajo ningún concepto Tiene que matarla Porque tiene que quedarse Con ella Nico Robin Nakamas Vuelve a ser No un problema Para la tribulación Pero si una situación Que puede dar peligro De hecho Yo dejo por aquí Vagamente la idea Por si acaso Ya sabéis Que tenemos que volver A la isla Yoyin A día de hoy No tenemos una razón concreta Además de que está Poseidón Para volver a la isla Yoyin Y si raptan En este arco de Wano A Big Mom O sea perdón A Robin Y se la llevan A la isla Yoyin En principio Territorio de Big Mom Para leer los Ponegly Que hay ahí Para enterarse Del arma ancestral Poseidón Y demás Y de esa manera Se queda abierto El arco de Wano Porque algo que tengo claro Es que Wano Va a tener dos finales El final cerrado Del país Donde todo el mundo Está bien Acaban bien Se acaban las desigualdades Todo el mundo come Las smiles Los efectos negativos Se curan Shogun Nuevo Momonosuke Todo eso perfecto Pero Wano Es el desencadenante Del final De One Piece En Wano Todo lo que está pasando Es lo que nos va a llevar A las guerras finales Y a todas las situaciones finales Entonces No se va a cerrar aquí Con Kaede Big Mom muertos Y a otra cosa mariposa No En Wano Van a suceder cosas Que van a hacer Que sucedan Los siguientes arcos Entonces puede ser Que sea un final Un poco cuidadito De que se lleven A Nico Robin A la isla Jojin Para empezar ahí Con el tema De los poneglyphs Y bueno Entonces ahí ya Todos sabemos Lo que podría pasar De que los muy waras van Empiezan la gran guerra De Cristo Contra Big Mom Se destruye la isla Jojin Por todas las situaciones Y todo nos lleve Directamente De Wano A la isla Jojin Sin pasar por Elba Aquí nos tocan El temita Yo creo que es Lo que más meme Ha dado de todo Lo que nos ha dejado loquísimos Pero lo que está Muy bien enlazado Por parte de Oda Y es que revelan Pues que bueno Que primero Kaede le dice a Lin Lin A Big Mom Que se le ven Demasiadas claras Las intenciones Porque menciona El Ruth Poneglyph Que está en Wano Y entonces Le dice como Big Mom Relájate Porque se te ven mucho Las intenciones De esta alianza A lo que Big Mom Le dice que se relaje Porque para Big Mom Kaede es como Un hermano pequeño Y que Hostia A mi eso de como Un hermano pequeño Me impacta Porque es como Que siempre ha habido Como rivalidad Pero luego realmente Ves que se llevan bien O sea Y es que se deben De tener muchísimo cariño Kaede y Big Mom Pero Como Cariño de una manera Peculiar Al estilo Yonko Para cerrar el capítulo De una manera muy loca Pues Big Mom Le recuerda a Kaede Que este Le debe un favor Que vale toda una vida Vale Ese favor Que nos quedamos todos Así pensando Que podía ser Pues nos lo revelan aquí Y es que Fue ella quien le dio El poder de su Akuma No mi A Kaido Pero que Pero claro De repente dice El poder de la fruta Nos está esperando Ryu Ryu No mi Zuan mitológica No se que Dragón tal No 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 Uo uo No mi vale Uo uo no mi Mitológica Eso si vale Cuidaditos Zuan mitológica Vale Que no cuida el pánico Uo De un puto pez Que vale que sea un pez Pues de la mitología japonesa Que tras conseguir subir Una cascada Súper difícil Se acabó convirtiendo En un dragón No se que Aquí la referencia De Pokémon Que todo el mundo pensamos Magikarp Vale Magikarp Esa carpa Un Magikarp Vale Pues de repente Evoluciona Y es un dragón Más o menos Como es Gyarados No pues Esa mitología Vale O sea En Pokémon No se le inventó El de Pokémon Lo pilló de esa mitología De esa parte De ese cuento mitológico Y aquí Oda Ha hecho exactamente lo mismo No lo ha pillado De Magikarp y Gyarados Vale Lo ha pillado De la mitología japonesa Y a ver A mi no me parece mal Porque esto Resuelve una duda Muy importante Que es la famosa presentación De Kaido en tierra Mar y aire Kaido siempre gana Claro Nosotros entendíamos Kaido en tierra Vale Puede volar Porque es un dragón En aire Y en mar Como que en mar Que se refiere Que encima de un buque de guerra Puede pelear Pues no Seguramente Al igual que hay ciertas frutas Que tienen excepciones Muy poderosas Como la logia de Kurohige Que puede anular Otros poderes de Akuma no Mi Eso la sitúa Bastante por encima De cualquier Akuma no Mi El hecho de poder anular Una Akuma no Mi Pues al igual que la logia de Kurohige Tiene ese terrible poder Que la sitúa por encima Es muy posible Que esta fruta La Wo Wo no Mi De Kaido Sea la única fruta En todo el mundo de One Piece Que no le afecte el agua Para empezar Porque se supone Que aunque ahora veamos Un dragón en Kaido Realmente Ha iniciado siendo un pez Entonces Que un pez Fuera del agua Puede estar tan tranquilamente Pero en el agua no Desencaja un poco la situación Entonces Todavía no nos han confirmado Que en el agua Le afecte o no Pero Esto explicaría Lo de tierra, mar y aire ¿Por qué en mar También siempre va a ganar Kaido Si es usuario de Akuma no Mi? Pues porque es una zona mitológica Y al igual que Kurohige Tiene el poder de anular poderes De frutas En este caso Kaido tiene la capacidad En esta terrible fruta De que no le afecte el agua Y pueda utilizar su fruta Dentro del agua De esta manera De esta manera También igual Se resolverían muchas dudas De Joder Pero si Kaido quiere morir ¿Por qué no se tira al agua Y muere y ya está? Pues bueno Pues mira Pues aquí tenéis una respuesta Bastante coherente Y el capítulo termina Pues básicamente De esta manera Después de revelarnos Este poder Dicen Que bueno Pues que Big Mom le recuerda a Kaido Que le debe Esa Esa deuda ¿No? Por haberle dado ella El poder este Esta fruta Entonces Kaido le dice Que bueno Que ya saldrán deudas Después de que lo consigan Después de que consigan El One Piece Pero bueno Una vez más Aquí están Intenciones claras Kaido y Big Mom Van a conseguir Los Rose Poneglyphs Todos los Poneglyphs Quieren ir a Laugh Tale Y quieren conseguir El puñetero One Piece Y ser los reyes De los piratas Si es que lo quieren Está clarísimo Y con esta Nakamas Pues realmente Terminaría el capítulo Creo que ha habido Muchas cosas interesantes Para comentar Sobre todo en esta recta final Lo de Los tres bocadillos De Kurohige Cuidadito con eso Se queda en el aire Por ahí por si acaso El poder De la Akuma no mi De Kaido Que se revela Que es un Pez Y bueno pues También Esa posible duda Que yo os dejo En el aire De si realmente Es la única Akuma no mi Capaz de nadar en el agua Que el agua No le afecta Porque sería una locura Porque claro Kaido De por si ya es una puñetera bestia Pero si encima le das un poder Donde puede estar en el aire Y como es la bestia más fuerte del mundo En el aire es el más fuerte En tierra es el más fuerte Y en agua es el más fuerte Pues manda cojones con Kaido Y nada más Nada más Que la siguiente review Que hagamos Aquí en este canal Va a ser la del número 1000 De One Piece O sea no queda nada Queda bueno A ver Filtrado Se va a filtrar esta misma semana Manga Plus Seguramente creo que es el 4 de enero El 4 de enero domingo En España Latinoamérica y demás Se publica oficialmente Yo os voy a decir la verdad Yo lo voy a leer filtrado No me voy a arriesgar A tener los spoilers De aguantarme dos semanas Jodiéndome Yo lo voy a leer filtrado Lo reaccionaré en el YouTube Morado En Twitch En la descripción También lo tenéis para seguirme Yo voy a reaccionar Obviamente a ese capítulo En directo Y es muy posible Sin intentar hacer spoilers Ni en la miniatura Ni en el título del capítulo Será simplemente One Piece Review Episodio 1000 O algo así Yo voy a subir la review Antes de que salga En Manga Plus Porque es un capítulo especial Que casi todo el mundo Se va a leer filtrado Y no va a esperar a Manga Plus Yo no voy a comerme los spoilers No quiero Y nada más Nakamas Os recuerdo Por si se os había olvidado Y lo habías dejado Al final Que en Quinto Cloth Y hemos sacado nuevas sudaderas De un personajazo Un diseñazo O sea de figura De sudadera Que se os va a la olla Y podéis ya reservarla En la web Nakamas Y nada más Muchísimas gracias a todos Por este apoyo Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Por favor Y regaladme un like Si os ha gustado el vídeo Un saludo a Nakamas Y hasta mi próximo vídeo